Todo es vibratorio y todo lo que tú experimentas en tu realidad física es resultado de tu programación subconsciente, de tus pensamientos acompañados de tus emociones y acciones. Simplemente este plano tridimensional es una expresión del pensamiento condensado, solidificado, donde yo vengo a expresar visiblemente eso que yace en lo más profundo de mi ser, para que todos los demás lo puedan ver. Por eso también se llama el plano de la demostración, donde yo vengo a demostrar visiblemente mis pensamientos. Así como un arquitecto tiene la idea de un nuevo edificio en su mente, luego lo lleva a un plano y luego lo construye. Y lo que yo veo ahí construido como un edificio es el pensamiento condensado, solidificado, en el que no simplemente ya no está en la mente de ese arquitecto, sino que ya ahorita cualquier persona lo puede ver físicamente. O sea, ese es el resultado final de una serie de pasos, procedimientos e ideas contemplativas que ocurren en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, yo simplemente con el hecho de ver la vida de alguien, me doy cuenta cuáles son sus procesos o sus programas subconscientes que está expresando en ese momento. No quiere decir que eso es lo que él es plenamente, sino lo que él está permitiendo que sea su vida en ese momento. Entonces, alguien me puede decir que su vida es de cierta manera, como ideas, pero resulta que yo veo su vida de otra manera. Porque en este plano tridimensional es muy fácil engañarnos, porque podemos usar máscaras, porque yo aquí puedo sonreír y por dentro probablemente pudiese estar llorando. Fácilmente podemos engañar y así tenemos cientos de máscaras que mostramos ante la sociedad, ante ciertas personas, pero no somos eso. Somos aquello que creemos ser. Esa autopercepción que yo tengo de mí mismo y del mundo es lo que realmente se manifiesta. No somos lo que pensamos externamente o superficialmente, sino eso que está a nivel subconsciente expresándose en mí. Eso es lo que se sigue expresando en mi realidad. Entonces, yo hoy te hago la pregunta y te dejo la tarea. ¿Qué eres consciente de ser en este momento? Cuando te enfrentas a una situación mundana de tu día a día, ¿qué piensas? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cuáles son esas conversaciones inconscientes o subconscientes que tienes? Esas conversaciones internas. Ay, no puedo. No, yo sabía que no me iba a salir esto. No, es que yo no sirvo para nada. Yo sabía que no sé qué. Esas conversaciones, esa vocecita interna que te habla todo el tiempo, hace parte de tu programación subconsciente y es la que hay que modificar realmente. Porque es la que está acondicionada. Y como tú no lo ves, porque piensas desde esa vocecita, prácticamente estás permitiendo que ella sea la que tome las decisiones. Pero yo te invito hoy a que la observes, a que seas el testigo de ella. Y que si hay algo en esa conversación interna que no te gusta, que siente que te está acondicionando, yo te digo, cámbialo. Pero cambiarlo significa entrar en un patrón de repetición. Una vez, otra vez, otra vez. Incluso la simple afirmación de yo puedo, soy capaz, soy capaz, soy capaz, soy capaz, soy capaz. Porque incluso las afirmaciones tienen poder cuando yo soy consciente de ellas y las afirmo desde el ser, siendo consciente de ellos. Soy capaz, soy capaz, soy capaz, soy capaz. Y lo repito tantas veces que termino creyéndomelo. Así como cuando eras pequeño te repitieron tantas veces tu nombre que terminaste aceptándolo. Así como de pequeño tu mamá, tu papá te dijo tantas veces que no podías, que no podías, que no podías, que terminaste ahorita de grande creyendo que no puedes. Así como de pequeño tu mamá, tu papá te dijo tantas veces que no podías,